Amigos y amigas de Blog TV, nos encontramos en la Policía Canina. ¿Qué tenemos acá? Un montón de canes. Y estos son sus departamentos, se llaman caniles. Bien, a continuación vamos a conocer qué es lo que hace la Policía Canina acá en Arequipa. Y vamos a ver también una linda exhibición. Acompáñenme. ¿Cómo llegan los canes acá, primero? Los canes llegan a esta unidad en un 90% que son donados por personas de procedencia particular que tienen canes en su casa y donan a la policía. Y un 10% tenemos por recría aquí con nuestros propios canes en esta unidad. ¿Cómo se entrena un perro? ¿Qué requisitos tiene que tener un perro para que sea bien entrenado, que tenga un entrenamiento exitoso? Los canes por su raza tienen diferentes habilidades. Y nosotros al adiestrar tenemos que resaltar esas habilidades que tiene cada raza. Hay principios de adiestramiento, como es el conocimiento teórico de que nosotros qué queremos hacer con nuestros canes. Otro principio es la repetición que hay que tener con los ejercicios. Otro principio es la repetición que hay que incidir, incidir. Lo otro es el elogio. Y lo otro es la corrección. La corrección. Nuestra misión es la prevención. Es visuasivo hacia la colectividad. Estos canes vienen siendo prestando servicios en esta oportunidad gracias al comando en la jurisdicción de la comisaría de Miguel Grau. En estas unidades tenemos 24 canes, de los cuales están preparados en defensa y seguridad. También tenemos canes detectores de explosivos, pero la oportunidad nos hace que nosotros más trabajamos con defensa y seguridad. ¿Qué razas tenemos acá? Razas tenemos en la actualidad, tenemos pastores alemanes, tenemos Rottweiler, tenemos Golden Retriever y Labrador Retriever. El pastor alemán, ¿qué características, digamos, para ser entre ellos? Es el más dócil, me parece. Es un perro que se encuentra dentro de la mitad de la línea de las características de los canes. Por ejemplo, en un lado pongamos los perros que tienen un carácter fuerte, posesivo, agresivo, pero este perro se encuentra en la mitad. Hay otros perros también que son muy dóciles, como los labradores. Entonces el pastor se encuentra en el centro del equilibrio, lo cual permite el adiestramiento más adecuado con esta raza. ¿A qué edad tienen que entrar los perros? ¿Cuál es la mejor edad para poder ser entrenados? Nosotros recibimos de las donaciones a partir de un año a dos años para poder ser adiestrados. Perfecto. ¿Qué cuidados se tienen que tener y cómo tienen que ser alimentados los canes? Los canes aquí tenemos las instalaciones más o menos adecuadas y la alimentación es con alimento balanceado, alimento concentrado que ellos consumen, un promedio de 700 gramos por cada animal. Mi perro es el gran Clímaco. ¿Clímaco? ¿Es medio loquito? Sí, medio loco, le gusta traer objetos, pero es inquieto, por eso le puse ese nombre, porque, bueno, no por lo malo de criminal, sino que es inquieto, sobre todo un loquito le dicen. Tiene un carácter bien equilibrado. ¿Alguna especialidad? Ese es un perro de control prácticamente de disturbios, más que todo para despejar multitudes en el estadio, cuando hay a las barras gravas, él se encarga de despejarlos. Can Rocky, ¿por qué es el nombre? Mucha película. Mucha película. ¿Qué características tiene el can? Es un perro juguetón, lo hemos trabajado para que sea un perro de extinción. Rocky, ¿no? Así es. Le faltan los guantes. Así. Ok. Perfecto, el señor suboficial Valdivia, ¿cuál es el nombre del can? Cody. 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 ¿Por qué el nombre? Mi hija se lo puso. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, sí. Yo lo tengo a él desde cachorro, acá tenemos una perra que se llama Katia, y es su mamá de acá del trabajo, entonces, él nació acá en la policía, y va a terminar en la policía. Claro, es bastante inquieto. Demasiado, demasiado. Este es un perro de características de pastor alemán, pero de trabajo, de la línea de trabajo. Les voy a demostrar las herramientas de trabajo, es el kimono o traje de protección que llevamos nosotros, ¿no? Este traje sirve para impedir de repente que el perro los arañe o los garras, o prevenir las mordidas, ¿no? Que no penetren los dientes y evitar alguna lesión grave. Pero definitivamente la presión sí se siente acá. Sí, definitivamente la presión es fuerte. Se siente la presión, pero no vas a sentir de repente que el perro te lastime o te desgarre, ¿no? Claro. La piel. No, esta manga es fuerte. Se siente solamente la presión, nada más, de la mordida del perro, pero no penetra, o no entran los dientes del carro, ¿no? Es una manga muy efectiva, en la cual se trabaja muy bien, tiene buenas funciones. Y bueno, lo que hemos podido ver. ¿Alguna vez te ha pasado algo? ¿Te ha llegado a morder, a penetrar el colmillo del perro? No, no penetra, no, porque tiene, aparte que tiene la funda que tenemos acá, tiene un refuerzo por dentro, si lo pueden ver, que está hecho de cuero. Claro, es imposible que penetre. No, es imposible que penetre, ¿no? ¿Siempre haces esto? Sí, siempre hago esto. Ya tenía varias mordidas, ya. Sí, varias mordidas. ¿La haces de choro? Sí, no, también acá, o sea, el personal acá está especializado para Seturna, ¿no? Para todo tipo de eventos que llevemos acá en la provincia de cañina, ¿no? Y acá practicamos, en este campo practicamos nosotros, ¿no? En esta casa más tengo que hacer de choro. Claro, ok. ¿Cómo se llama este perrazo? Su nombre es Apache. ¿Apache? ¿Qué características tiene Apache? Bueno, este es un perro fuerte, como ustedes lo han visto de repente en el ataque. Casi se lleva el brazo del... En la calle es disuasivo, porque solo la presencia a cualquier... Con el respeto. Exactamente. Ya después del ataque que han visto, el perro ya está tranquilo, como ustedes lo ven. Lo agarran los niños, normal, usted mismo lo está agarrando. Ya él tiene ahorita ya, para ocho años, también es un... Es prácticamente su último año, acá en la institución. Ah, ¿cuánto tiempo tiene que servir el... En la cañina es, este, aproximadamente siete años, a ocho años. ¿Ya? ¿Y él llegó por donación o es criado desde muy pequeño? No, este perro lo regalaron, lo obsequiaron, lo obsequiaron. Y yo tuve la oportunidad de agarrarlo y usted lo ven, yo lo adestré y todo lo que sabe le enseñé yo. Por eso, claro, por supuesto que sí. Eso se llama tener corazón por el can, de verdad. ¿Qué características tiene este perrito? El perro es inquieto, es muy movido, pero de todas maneras trabaja bien. Es el perro de ataque y también de exhibición. ¿Ambas funciones? Ambas funciones se realiza. ¿Cómo llegó? Fue una donación mía. ¿Ah, tú lo donaste? Sí, yo mismo lo he donado al perro, yo mismo lo he adiestrado y está conmigo hasta la fecha. ¿Cuánto tiempo, ah? Ya tiene a este perro siete años. ¿Siete años? Así es. Y es el mejor amigo del hombre y también del policía. Este es el mejor amigo del hombre y del policía y de cualquiera de ciudadanos que se pueda acercar porque no mueran estos perros. Son muy fieles, son muy cariñosos y no atacan, excepto a los delincuentes. Sí, claro. Entonces, fighten, ten cuidado, ah. Lo invitamos así a que donen sus canes si de repente en su casa, por el espacio, de repente quieren donarlos. Y acá las puertas están abiertas para que sus canes se conviertan en perros policiales. Y acá las puertas están abiertas para que sus canes se conviertan en perros policiales. Lucas. Bien, amigos y amigas de Blog TV, así llega su fin a esta nota interesante con el mejor amigo del hombre y también obviamente de la policía. Nos vamos con el inquieto Lucas. Vámonos Lucas. Chau. Beso, beso. Creo que no le gusta. Chau. 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 Chau.